Hola amigos en este video vamos a abrir uno de los tan deseados llaveros que puedes conseguir si encuentras un cupón canjeable dentro de las galletas gameza más 12 pesos pues bueno yo batallé bastante abrí muchas galletas gameza y ni siquiera me salían estampas menos los cupones pero hoy tuve la fortuna de poder adquirir cuatro de estos llaveros y pues bueno vamos a abrir uno por video para poderlos ver a detalle vamos a empezar con el del capitán américa que de los cuatro que conseguí fue mi favorito al menos por fuera vamos a empezar a verlos aquí dice quien toys la i es la forma de un monito de un muñequito quien toys arriba a la derecha dice gameza viene una imagen del capitán américa al lado del logotipo de los avengers y aquí te dice cupón canjeable más 12 pesos avengers era de ultrón solo en cines contenido un llavero y al reverso que viene pues otra vez la marca y aquí está el llaverito que me gusta mucho por fuera espero que por dentro también esté padre dice son siete modelos de llaveros diferentes coleccionalos y aquí a la derecha vienen los llaveros ahí está el de vamos a tratar de enfocarlo un poquito mejor ahí está hulk, thor luego viene viuda negra que ya confirme lo que tenía de duda en uno de mis videos este logotipo pertenece a viuda negra por ahí dos o tres personas me contestaron correctamente y dos se equivocaron ahí está ya sabemos ahora sí de luego aquí está ultrón abajo está visión de color morado y ironman esos son los siete llaveritos pues vamos a abrir primero ya para no estar con la inquietud de cómo serán estos famosos llaveritos por los que yo y sé que varios de mis suscriptores han sufrido tanto pues aquí está el llaverito está bien, está bonito otros de los diseños que salían ahí no me gustaron mucho pero este y el de ironman por fuera me gustan este, pues qué les puedo decir este es un esto es de plástico está un poquito frágil para mi gusto ahí está el logotipo de los Avengers el molnito, vamos a ver no se me hace como para un llavero siento que si lo traes en las llaves por ejemplo lo traes en la bolsa esto se puede zafar muy fácil lo veo un poquito frágil pero el diseño está muy padre como un muñequito coleccionable lo veo bien lo veo simpático este me gusta mucho como una figura de colección este diseño lo veo muy bien acabado no es como muchas figuras chinas que están todas mal pintadas mal acabadas este lo veo muy bien en general me encanta espero poder decir lo mismo de los demás pero al menos este si me gusta mucho y pues bueno ya estaremos abriendo otros para que vean como son los diseños y cuando vayan a canjear el suyo a la tienda sepan cual escoger pues bueno amigos denle like al video y suscríbanse al canal hasta luego chau 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 Gracias.